amigos bienvenidos a drone azul yo soy daniel y en este vídeo les voy a enseñar cómo voy a hacer un chequen este un octacóptero ya está ya le coloqué los motores aquí pero déjenme les cuento un poco de este de este dronecito que está súper súper bonito es de los drones más bonitos que la verdad que he visto déjenme les pongo un poco en contexto ahorita en cuarentena pues he estado aquí en mi taller los fines de semana porque entre semana trabajo aquí en casa pero trabajo no entonces en cuarentena pues fines de semana domingo me pico los ojos como el cañón aquí en mi taller citó tengo carros de este lado tengo algunos drones entonces dije escombrado un poco dije ahora de este tenía un proyecto parado ya hace mucho tiempo justo es este drone lo quería hacer de 8 motores este drone fue mi primer drone ya este este frame este chasis llamamos de alguna forma este chasis ya tiene mucho tiempo tienen unos cinco años de la marca sky hero y y y Este fue mi primer drone Le puse un NASA V2 de DJI Este controlador también tiene unos 5 años Nací cañón Y pues con un Este, un recibidor futaba y un radio futaba Pero lo tenía con 4 motores Justo con estos que tienen aquí La verdad son muy potentes, muy buenos Pero este frame, aunque es totalmente Bueno, casi totalmente de fibra de carbón Es pesado porque es un tamaño 450 milímetros Entonces es grande Y lo bueno de este frame es que admite los dos motores Chéquense los motores que traía Estos son los motores que traía De hecho, ahora estos drones yo los uso Bueno, por lo menos estos dos Yo los uso para enseñar a las personas a volar drones Pero pues son motores chiquitos Entonces dije, lo que voy a hacer Es ponerle Tenía motores nuevos Después le puse unos Razer Star Igual, misma medida 2212 Pero lo tenía parado ¿Por qué? Porque no tenía Los ESC Los Speed Control Entonces un amigo me dijo Ahí tengo unos Y me los mandó Entonces Se los voy a poner a este Precioso Y el único problema Que no estoy muy seguro Si vaya a funcionar o no Es que aquí dice Son de 30 amperes Eso está bien Porque van a dar buena potencia El único problema es que son 2S y 3S A mí me hubiera gustado La verdad Ponerle 4S Estos motores aguantan Hasta 4S Entonces Yo le hubiera puesto 4S Si no funcionan estos de 3S Para Para este modo Este drone Porque la verdad Con los Motores Pesan bastante Y yo creo que Bueno Esto no va a hacer tanto Pero Le voy a poner 2 baterías De estas Que son de 3S De 2700 Entonces Este Vamos a tener Como 5000 Miliamperes De capacidad Pero 3S Entonces Pues no sé No estoy muy seguro Pero pues No perdemos nada Ya tenemos aquí los ESC Entonces vamos a ponérselos Y vamos a ver Qué tal sale Ok En la parte de abajo Como podemos ver Tengo aquí Un Distribution Board Para conectar todo Este Se lo voy a cambiar Por uno Creo que por uno de estos Uno de estos No Uno de estos Estos funcionan Funcionan bastante bien Porque aparte Todas mis baterías Son de estas Entonces Mejor lo hago así Y Como pueden ver Estos Los brazos Son de fibra de carbón Y adentro Pueden caber Los Speedcon Sí Los speed controls El único problema Es que están grandotes Entonces A ver si caben Para el acomodo De estos motores Hay que tener en cuenta El este Hacia donde giran Los motores Porque al momento De ponerlos Qué tal si giran Para el otro lado Acuérdense que estos Estos motores Son CCW O CW Esto quiere decir Que giran hacia un lado O que giran hacia el otro Dependiendo de la rosca Hacia donde se aprieta Entonces tengan mucho En cuenta esto Aquí como el control Dolor del vuelo Es el DJI NASA V2 Pues tengo que usar Este software Que tenía hace mucho Que desde el 2014 Se puede ver No manches Tienen la vida Entonces Vamos Voy a poner yo Este Octo A que la verga Octo Rotor X Tal cual Podemos ver que Está un poco complicado Que la mitad Giran hacia un lado Y la mitad Giran hacia el otro Aquí abajo Dice Blue Proporosis At top Red Proporosis At bottom Ok Entonces Lo que quiero decir Aquí Es que los azules Son los de arriba Los de arriba Giran todos hacia un lado Y los rojos Giran todos hacia el otro Entonces Por si tienen alguna Duda de eso Entonces vamos a hacerlo así Pues esto está un poco Más complicado Lo que pensé Ya por fin Logré poner El primer brazo Después de un rato Está más Está difícil ¿Por qué? Porque esta cosa Apenas Entra en el brazo Apenas O sea De que Rayando Y aparte Trae Un Pues como una cosa De estas Para que al momento De atornillarlo No se aplaste El brazo De fibra de carbón Entonces esto sirve Como soporte Pero en los brazos Largos no hay problema Pero en los brazos Cortos No entran dos Más el soporte Así como aquí Entonces más o menos Queda así Salió y no entra Entonces lo que hice Fue Colocar estos En los cables Más largos De estos Para que Uno si quedara adentro Y el otro Quedara afuera Y pues ya Ya conectado Aquí Entonces Está un poco complicado Y me voy a tardar Un ratito Pero Ahí va Ya están colocados Seis motores Ya nada más Falta el brazo De allá Chequen esto Los de arriba Todos los de arriba Giran hacia un lado Y todos los de abajo Giran hacia el otro Aquí está Es diferente Al acomodo De los Este De los Quads normales Entonces Está interesante Nunca había armado Un octa Pero pues Ahí va Y después De un Largo 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 Trabajo Por fin Quedó Quedaron Todos los motores Pues Esto es con Speed control Adentro Aquí Un desmadre En el distribuidor Pero Pues eso es lo que me gano Por usar Este Los escriejitos Y no los For One Conectando por iBoost Por lo menos No tengo Todo esto lleno Porque lo tendría Tal cual lleno Pero Pues ya quedó Entonces Este Pues vamos a cerrarlo Vamos a probarlo Le voy a poner Dos baterías De estas Y vamos a ver Cómo queda Señores Están listos Vaya que trabajo La verdad es que Pesa un montón Está bien Bien pesado Pues ahorita No creo que aguante Mucho tiempo volando Pero Pues va a estar Va a estar Intertenido Nunca he Volado La verdad Un octacóptero Pero pues va Va a estar Va a estar bueno Listo Ya está todo conectado Vamos a esperar A que agarre GPS El control Listo Vamos a poner La camarita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Pues amigos, primera prueba de vuelo exitosa. Había ahí todavía algunos detallitos, yo creo que volaría mejor con hélices más pequeñas, estas son de 10 pulgadas, a lo mejor unas con 9 pulgadas, para que no estén tan grandes las hélices, y sea un poco más estable, y yo creo que hay que calibrarlo porque se rotaba solo. Fuera de estos detallitos de que se empezaba a rotar solo, y había que regresarlo, voló bastante bien, lo configuré para modo normal, con GPS, y lo monté para modo acro. Por si luego se me ocurre ponerle una camarita de FPV aquí, sin problemas, estaría bueno, ¿no? Volarlo en FPV. Entonces, pues vamos a darle una pruebita, ahora como volando, nada más lo calibro, y vamos a volarlo con el body para que se vea bien, bien chingado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues con este conector es en paralelo, y con eso lo logramos. Pues bueno amigos, espero les haya gustado este video, la verdad es que este drone está increíble, es la verdad mi drone favorito, aunque no se puede hacer mucho con eso, lo voy a la silla, pero la verdad es que como proyecto, mi drone favorito. Pues bueno amigos, si les gustó el video, denle like al video, y suscríbanse al canal. Nos estamos viendo para la próxima. Bye.